Es un día muy especial para nosotros ya que es nuestro último evento de este 2018 Es el último evento en el que vamos a ir trabajando y queremos cerrarlo Haciendo la presentación oficial que estuvimos trabajando todo este año Para todos y grandes de ustedes, así es que de antemano sean todos totalmente bienvenidos En este gran programa musical del día de hoy Damas y dueñeros, muy buenas noches Reciban el cordial saludo A nombre de la increíble dinastía Ruiz Y sean bienvenidos una vez más Al lugar en donde la música se convierte en un espectáculo Donde está por delante el corazón del buzo En una noche espectacular Hoy en la presentación de la pequeña Ana Karen Bienvenidos, simple y sencillamente al máximo espectáculo y mensual De la colonia Garda Lupa, la primera sección Hoy con la participación del pequeño coloquio de Valle de Chalco Esta es la necesidad llamada Sondido máximo Sistema de audio Activado Sistema de instalación inteligente Activado Audio video e iluminación profesional del día de hoy Party Sondido máximo Sean todos bienvenidos Hoy te ofrecemos El máximo espectáculo que visual De sonido máximo Este es el consenso que día a día Renoma su propio estilo Al presente siempre más que los demás Son listos para iniciar actividades y labores de lleno En este último evento del 2018 Y queremos hacerlo Con el siguiente lecita que te presentamos a continuación Algo de los éxitos 2019 Que será manejado a San Diego Maxo para ti En esta noche queremos saludablemente a todos Que nos vayamos agarrando parejitas Y nos vayamos al centro de la pista Así como la gente que nos ha apoyado a todo este año Este tema que te presentamos en continuación Esperemos que sea el mundo agrado Todo el mundo consagrado parejita Y nos vayamos al centro de la pista Con el sabor de sonido máximo Ahora señores y señores En esta misma ocasión El primer día de la noche Se llama y se sintió en la que era de a mi lado Venga las guitarritas Y se sintió en la que era de a mi lado Si estamos iniciando Son los éxitos 2019 para ti Aunque se sintió en la que era de a mi lado Todo el mundo consagrado que parejita en los dos a la isla Yo no sé que hacer Me veo cerca de cosas a la vez Pensé que era un momento para hacerlo bien Y no hay que ficar Entiendo que yo soy Quédate a mi lado, mi amor Vamos a irla Quédate a mi lazo, vamos a empezar Volte a ir atrás a donde te quede ya Quiero que vuelvas Y vuelve a mí Ayúdate, siento que me atreves Si te quites mal Porque de mi mano para terminar Quiero que vuelvas Y vuelve a mí Y no puedo más Tendré que hacerte tripas corazón Y no podré secar con otros besos Esta enorme sed Que tengo de ti Se me acabó Y el futuro Cuando se encuentre conmigo Ardé En mi corazón Cada noche Yo sé Yo necesito a ti Solo sexito 2019 De seguida Maxima es el Guache party Así que me ha pasado Tiene una idea Quiero que vuelvas Y vuelve a mí Quédate a mi lado Me da eso Si te sientes más Así que estamos iniciando Y mando para caminar, quiero que vuelvas Vuelve a mí Escucharemos abrazos en esas guitarritas Súper eso No sé qué hacer, me veo sin la ruta Hasta la vez no pensé que era un momento para hacerlo bien Identificar Esa noche está dando una especie en todas las familias Solís, Solís No habiendo ningún caso para aprender Sé que es tú en mí, vayas a que caminaré Y te llamas Así se llama Si te quedas de a mi lado, vamos a empezar Olvide el pasado, pierde que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Esa noche viene especial con el Chuchito y el Mayrani Si te sientes mal, coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí Cuando más entendé que se te tripa el corazón Y no podré secar con otros besos hasta enormecer Hoy con el pequeño color se te va a llenar Será el calor de tu cuerpo cuando se junte con mi piel Arde y me pide cada hora y cada anochecer Te necesito a mí Venga Cuando más entendé que vamos a empezar Olvide el pasado, pierde que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Esa noche viene especial para ti, mi amor Cuando más entendé que me beso si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí Máximo, Máximo, Máximo Solo seiscientos dos mil diecinueve de salido Máximo Esa noche es para ti Queda el caminazo, vamos a empezar Olvide el pasado, pierde que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rotele a pedazos si te sientes mal Rito, Rito, Salud, Salud Quiero que vuelvas, vuelve a mí Ahí va, ahí va Puedo más, tendré que hacer de ti más corazón y no podré Te encantó con otros besos hasta enormecer Yo tengo de ti Será el calor de tu cuerpo cuando se junte con mi piel Rotele a ti, me pide, cada corre, cada noche se ve Te necesito aquí Queda terminando, vamos a empezar Olvide el pasado, pierde que ya Vuelve a mí Rotele a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí Ya se va Ya se va Cuidados a los éxitos que estaremos presentando Estamos en frecucia Somos Somos Sotito Maximoff